Como estan cabros y bienvenidos a un episodio de mas pre canal Hoy nos encontramos en como instalar el hood y mapa Un nuevo mapa para el GTA San Andreas para que se vea todo mas chulito, mas guapo Me entienden? Ok, van a hacer lo que Lo de siempre no? A ver esto de acá No pulis Ok, van a ir al link que se voy a dejar en la descripción Y lo van a copiar Bueno, ustedes le dan clip de frente para que Hasta acá yo lo tengo ya todo esto Ustedes ya le dan clip de frente para pasarse al link no? Y luego de acá les va a pasar un archivo raro Un archivo raro igual este de acá Y luego le dan a abrir Bueno, bueno Para que me crean que no es feo, ok? Le dan a abrir Y acá No, si de acá no importa Y acá les va a aparecer esto de acá Ustedes lo que tienen que hacer es traerle Y les va a aparecer estos chulos de aquí Eh, primer paso es Lo de típico de siempre Entrarás donde tengan el análisis y mi ag editor Y le entren ahí Luego acá le dan a esto de acá Que se pase una carpetita así Para ver el sujeto de Sandra Más donde está sujeto de Sandra Es ubicado En mi caso tengo en Games De multimedia Luego van a Models Y G3 Y todo es igual Y luego le dan acá Import Remover O de frente a esta especie Que está acá abajito Y acá de van donde está Donde está lleno la carpeta, no? En mi caso lo descargan en el escritorio Luego le dan Responen más Y eso acá le dan a multimedia Y lo abren todo Luego le dan slash Abrir Una vez eso le dan acá guarda Para que tengan ya el mapa transparente Si tenga ese tono de transparencia más cool, no? Y le dan a guarda En mi caso no lo hago Porque ya lo tengo Y si no se me jodiría el GTA Y bueno Eh Luego de eso acá Seguiría esto de acá Van donde está sujeta San Andreas Le dan a multimedia E Van donde está en mi caso De congames G3 San Andreas Luego van a Models Aquí Y ahí no me se queda Luego de acá Van a... Este es el fonts Y el HUD El fonts es para nueva letra Si ustedes quieren lo instalan Si no Bien También No No es problema Mío Pero el font Igual font Si... Como gestión Si lo quieren lo instalan Y si no quieren No pasa nada Lo importante es el HUD Y si tienen solo el HUD Solo instalan en transparente map Y este de acá Le dan a copiar Y acá le dan a pegar Ustedes le dan a reemplazar el archivo Porque eso sí va a aparecer Porque hay otro HUD El HUD del pasado El que no pasa nada Y este es el HUD del nuevo El que sí Cambia de todo En mi caso no lo hago Porque yo ya lo tengo Que eso no se me jodile que te haga Le doy a omitir rechivos Pero ustedes le dan a reemplazar ¿Ok? Y entonces el fonts También le dan a copiar Si quieren Acá le dan a copiar Por ese tipo de letra Y en la misma carpeta También acá Le dan a pegar Le dan a reemplazar Si quieren No vale Pero bueno Eso ya depende de ustedes Es cosa suya Pero bueno Eso sería la instalación De hoy día Nada más sería ¿No? Y ya tendrían ahí el HUD Y que muchos me han pedido Y sería bien chulo su GTA Ah Y es compatible con SAT Cabe recordar Es compatible con SAT Y bueno Aquí les traigo Un gameplay del HUD No For soja Nota Nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!